En la mitad de todo Una señal Nunca había estado solo En esta ciudad Al llegar no me gustó Terminó todo muy mal Supe que a fin de cuentas No era mi lugar Cuando al fin te pude ver No podía ser real Como iba a creer Que fueras a renunciar Tú quisiste Pero no pudiste más Con todo lo que ya sabías Tú pudiste avisarme Antes de entrar En este mal mundo Tú te creías dueño De toda acción No te quitaba el sueño Una traición Perdiste el control De todo el tal Y aunque pudo ir mejor Y aunque pudo ir mejor No le hiciste más Sé que hubo intención De contarme más Pero tuve que ser yo ¿Quién te fue a buscar? ¿Quién te fue a buscar? ¿Quién te fue a buscar? Quisiste Pero no pudiste más Con todo lo que ya sabías Tú Sin nada Hay que decirme Y sin nada Te fuiste Y no volviste ¿Quién te fue a buscar? Cuando al fin te pude ver No podía ser real ¿Cómo iba a creer Que fueras a renunciar? Tú Quisiste Pero no pudiste más Con todo lo que ya sabías Tú Pudiste avisarme Antes de entrar En este mal mundo No has querido ocultar Que todo ha sucedido Como esperabas Que todo ha sucedido Como esperabas Que todo ha sucedido Como esperabas Y como esperabas Y como esperabas Tú ¿Cómo esperabas tú? ¿Cómo esperabas tú?